... ... Bueno pues hemos atendido a un varón de unos 25 años en la avenida de Andalucía... ...que había sido agredido por arma blanca o similar, una botella o similar... ...con afectación en la parte anterior del cuello... ...que parece que había respetado los grandes vasos... ...pero sí interesaba la vía respiratoria... ...aunque el paciente estaba estable, pues le hemos atendido al 12 de octubre... ...y podría ser un paciente grave para su tratamiento y valoración. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.